muy buenas tardes a todos mis amigos eh detonautas que el día de hoy nos están viendo y escuchando donde quiera que se encuentren donde quiera pero nos ven y nos escuchan el día de hoy tenemos un programa muy 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 interesante porque eh nos estamos conectando eh con amigos que son dirigentes de varias organizaciones de la sociedad de mexicanos en el extranjero y el día de hoy tenemos el gusto de recibir a nuestra amiga Marta Esquivel de Zamora eh desde Los Ángeles bueno ahí en la zona metropolitana de Los Ángeles Marta bienvenida muchas gracias Raúl muy buenas tardes a a ti y a tu auditorio y te apreciamos mucho esta oportunidad de poder dialogar contigo y de que después en los los miles de personas que te que te ven este puedan hacer eco de nuestro mensaje también tenemos a Francisco Salas eh desde la hermosa ventosa fría gélida Chicago bienvenido Francisco es un honor tenerte aquí también no hombre caray muchísimas gracias a ti Raúl y a todo tu equipo a que representa de tona un orgullo estar en este programa y también quiero mandar un saludo muy cordial y muy cariñoso a todos mis compañeros Francisco Marta y a los que van a incorporarse en un poquito más saludos muy bien también tenemos aquí a Francisco Moreno que también está eh en la ciudad de Los Ángeles y según me informan él es el coordinador eh de del movimiento a nivel eh eh estatal y regional eh de de ciudadanos que se están organizando para el día veintiséis amigo Moreno es un gusto tenerte con nosotros bienvenido muchas gracias Raúl gracias a la doctora Esquivel gracias Tocayo Francisco cómo estás eh pues más más y acá básicamente pues un ciudadano más somos activistas ya por más de treinta años pero de verdad miren atrás tengo mi anuncio ahí está yo apoyo al al INE e hicimos la la pues la marcha también el día trece de noviembre eh pues tuvimos a estuvimos aquí frente al consulado eh fue una o no marcha fue una meeting ahí muy golpeado con la porque ya ven que donde quiera donde quiera ahí eh cuesten las aves las aves este pero muy bien estamos eh organizando este domingo eh básicamente pues esta reunión este rally y yo frente al consulado también yo creo que vamos a tener cerca de cien o más personas quizá más este estamos haciendo un una convocatoria mucho más grande más organizada que la anterior y esperemos tener un muy buen día de apoyo a nuestra democracia y de apoyo a nuestro voto porque nuestro voto cuenta gracias Rubén aquí estoy a ver vamos a empezar contigo Moreno para que puedas este eh explicarnos un poquito más cuáles son las razones los objetivos de esta convocatoria en la cual por supuesto eh ustedes tienen el interés de de apoyar lo que es eh esta estructura esta herramienta democrática que tantos años hemos trabajado en México y que ustedes a pesar de estar en el extranjero siguen ligados a nuestro país a nuestras raíces eh eh Francisco Moreno eh eh cómo estás convocando a la gente y para qué la estás convocando? Bueno básicamente pues yo nada más soy el cerillito ahí ¿Verdad? El el conector, el coordinador, tenemos muchas organizaciones, tenemos muchos liderazgos aquí en Los Ángeles y en el área de del condado de Los Ángeles en California. ¿Cuánta gente espera? ¿Cuánto? ¿Cuántas organizaciones están ligadas a este movimiento Moreno? No puedo decir un número pero vienen muchos liderazgos. Ahora una cosa Raúl, muchos de nosotros vamos quizá como líderes nada más comunitarios porque aún dentro de nuestras organizaciones tenemos gente que quizá no están muy de acuerdo con esto. Así es que mejor respetamos, respetamos a los que no están de acuerdo. En mi caso yo soy ahorita director del Consejo de Federaciones Mexicanas, COFEM, ahí están estamos aquí en la Placita Olvera, es una non-profit que ya tenemos 22 años trabajando. Yo personalmente tengo 32 años haciendo liderazgo comunitario y lo que más nos apura es pues de que se estén sirviendo con la cuchara grande este gobierno al igual que gobiernos anteriores, pero lo que más me mueve a mí personalmente es de que la democracia está en riesgo. No es nada nuevo, todos lo sabemos, esto de la reforma electoral que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, que ya se aprobó en la Cámara de Senadores, pues ahora ya nada más se está esperando para que se publique, para las impugnaciones y todo esto, pero nosotros somos mexicanos, acá tal y cual como viviéramos en la Ciudad de México, en Michoacán, que desde donde soy yo, o de Jalisco, y queremos poner nuestro granito de arena para defender nuestra democracia y decir que no queremos, no queremos que desaparezca el INE, no queremos que se triangule al INE, queremos que se siga siendo un árbitro totalmente independiente, libre, para que en los próximos comicios la democracia triunfe y que nuestro voto no se coarte, que nuestro voto realmente cuente, en ochenta años duramos para que tener una un instituto nacional electoral totalmente independiente y ahora nos lo quieren quitar y es lo que no queremos Raúl. Gracias Francisco Moreno, hace unos meses se tuvo la oportunidad de platicar ampliamente con Marta y creo que fue un programa muy interesante porque además de que tuvo un tráfico muy importante, logramos dar un mensaje muy claro de lo que es el sentir de los mexicanos que viven allá en el extranjero, en este caso específicamente en Los Ángeles. Yo te preguntaría Marta, ¿cómo sientes tú a la gente respecto a esta propuesta del plan B, de que la Secretaría de Relaciones Exteriores es quien va a manejar el voto de ustedes en el extranjero? Pues mira, como ya lo decía Francisco Raúl, nosotros realmente lo que sentimos y por lo que estamos trabajando y por lo que se ha trabajado muchos años y por lo que vamos a estar presentes este domingo es para la defensa del INE. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que esta modificación que se realiza afecta unas elecciones justas y transparentes porque nosotros queremos asegurar que los votos sean bien contados por un árbitro electoral fuerte y autónomo, porque estas modificaciones eliminan el personal especializado en materia electoral. No tenemos ninguna duda, ¿verdad? Que es importante que más, yo diría más que sean los consulados de México, el brazo ejecutor de donde se realice la votación. El gran problema es más que donde se realiza, es donde se cuentan los votos, donde se identifica, donde se transparentan los votos, ¿no? Dónde se hace toda la, esa situación. Para nosotros ha sido un logro el voto, Paco ha sido uno de los iniciadores, ¿no? Los consejeros del 2004 presentaron la, pudieron por fin consolidar un anhelo de muchos años de que se ejerciera el voto en el extranjero. Primero obtuvimos el voto postal, después tuvimos ahora el voto electrónico. Y ahora para estas elecciones del Estado de México y Coahuila, se va a poder realizar también una, una prueba de, de voto presencial en cuatro lugares de los estados. Ah, mira qué bien. En un lugar en Canadá. Esos lugares van a ser Los Ángeles, Chicago, que aquí Francisco seguramente nos podrá ampliar muchísimo más. Va a ser un consulado en Texas y va a ser un consulado en Canadá. El problema no es dónde se voten, el problema es dónde se cuentan los votos, ¿sí? El problema es dónde se pueden caer los sistemas para que, para que exista una modificación. Pero además del lema que ahora es mi voto no se toca, es, 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 este también muy importante todo lo que representa la modificación de ese plan B, la ley electoral para los mexicanos que residimos en el exterior. ¿Por qué? Porque recientemente y después de una lucha que se tuvo que ir a tribunales, hemos logrado la representación política de los mexicanos en el exterior, con espacios en el, en la mayor tribuna del país del Congreso Federal. ley. Y con esta modificación es volver a quitar esos espacios que ya las eh la comunidad mexicana en el exterior tiene en el Congreso Federal, Raúl. ¿Sí? Con esto también ante la ante la situación de que desaparezcan los organismos estatales, lo que se llaman los institutos estatales electorales, o en algunos estados se llaman. Las cumples. ¿Verdad? A nivel estatal, se está también en riesgo la posibilidad de la representación política de los oriundos de esos estados en el Congreso local. Ya. Entonces, es algo más, no solamente de, de, de la circunstancia de, de, de que no puedan ser unas elecciones justas y transparentes. Es también toda la repercusión que significa para la comunidad mexicana en el exterior estos, estos cambios. Y seguramente Paco puede todavía está Francisco Salas de Chicago, que entre paréntesis te lo voy a decir porque a lo mejor no lo dice. Chicago es como la comunidad mexicana en Chicago es como el cerebro político. Sí. Nosotros en California y en Texas somos más operadores, pero en Chicago son como, como ahí, este, esto lo podrá explicar mejor Paco. Gracias, Marta. Bueno, pues, eh, creo que te han puesto, eh, y te han cedido la palabra, mi estimado Paco Salas, para que tú nos expliques cuál es el, la percepción de ustedes en las organizaciones comunitarias de mexicanos allá en Chicago y qué es, cuál es el objetivo de ustedes. Oye, una pregunta antes de que empieces. Eh, eh, ¿cuántos miembros tienen ustedes allá en Chicago? ¿Tu micrófono, Francisco? Perdón, ¿miembros de qué? Perdón. Digo que, que, que participan en estas comunidades. Oh, esa, esa, la comunidad es muy grande, muy activa y yo creo, estoy un poquito desacuerdo con mis dos compañeros en dos cosas. Una, no somos más importantes que ellos. Creo que ellos son una, una comunidad enorme, súper importante, que nos motiva y trabajamos juntos. Muy bien. Habemos, habemos gente muy capacitada, tanto en California como acá en Chicago. A lo mejor se nos ha, 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 ha dicho que somos más grillos. Yo creo que en todos lados es todo esto, ¿no? Pero creo que ha habido un poco más de liderazgo concerniente a, a organizar las marchas del dos mil seis, dos mil siete, las marchas migratorias que fueron el preámbulo para otras marchas y otro tipo de movimientos migrantes que han arrojado resultados como el DACA, ¿verdad? Como, eh, los dreamers, en fin, como arreglar asuntos con los consulados mexicanos que han tenido errores fatales, no solamente este actual, pero de los presidentes pasados también. Entonces, y creo que aquí la, la división de los partidos ha sido muy fuerte. Tanto PRI, PAN, PRD en el pasado han tenido sus representaciones bastante poderosas aquí en Chicago, pero nos hemos llevado bien y creo que eso ha sido fundamental para llevar a cabo eventos como las marchas migratorias. Ahora con Morena no ha podido haber esa comunión, ese enlace, nueva cuenta de, de, de entrelazarnos y dejar las diferencias aparte, porque al final no somos ni fifís, ni neoliberales, ni prianistas, todos somos inmigrantes. Nosotros no, no le estamos pidiendo absolutamente nada a nadie, ni anonimis, ni, ni nada de eso. Al contrario, eh, creo que las remesas de todos nuestros paisanos que se mandan, creo que es la prueba fehaciente de que la comunidad migrante, eh, está, le está ocurriendo lo que le ocurrió a las trece colonias, ¿no? Ah, y que estamos pagando impuestos y mandando todo el dineral del mundo sin una representación, ah, vital en dentro del Congreso mexicano. Y nos quieren dar un Congreso virtual prácticamente con dos o tres representantes que los mismos partidos eligen, no los elegimos nosotros, y que los ponen y les dan ciertas líneas de donde no se pueden pasar. Entonces, sí, tenemos diputados y diputadas migrantes, pero es lo que diga cada partido lo que se va a votar. Francisco, ¿tienen diputados ustedes? Tengo, si mal no me acuerdo, creo que uno es de Zacatecas, ¿verdad? Bueno, hay diferentes diputados, tenemos diferentes diputados estatales y también los generales. Esta primera vez la Ciudad de México cuenta con un con un diputado, lo conozco bien, hemos platicado, está muy joven el diputado y tiene muchas ganas de trabajar. Pero independiente de eso, mi punto es este, de que este cambio tan grande que existe ahora con esta nueva ley que acaba de ser aprobada por el Senado, que va a ser luchada en la Corte Suprema, ojalá, no está realmente haciéndonos un favor a nadie de nosotros. En primer lugar, y me gustaría mencionar, lo que hemos buscado todo este tiempo es poder tener una sexta circunscripción, un lugar donde todos podamos, Paco o Marta, si quiere ser representante de algún partido, pueda tener su campaña y poder proponerse como diputado. Y no que venga el jefe del partido del PAN, PRD o PRI, y diga, ah no, tú y tú, porque son mis cuates y son mis primos y ustedes van a ser los que nos vamos a poner para llenar la cuota que nos están pidiendo. ¿Ok? Eso es terrible y no lo están atendiendo, no lo resolvieron. Entonces, ahora con esa ley, todos pueden votar con su pasaporte y su credencial de, 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 como la partícula consular. Es terrible, esa idea no la estábamos solicitando ninguno de nosotros, nadie. Se está solicitando la, el poder de la, de la tarjeta del IBE, porque sabemos que se respeta, es institucional, tiene secrecía y no van a estar vendiendo el banco de datos sin servicio. Tú preguntaste hace rato a la compañera, ¿qué pasaría si la Secretaría de Relaciones Exteriores lo hace? Lo mismo que pasaría si Facebook tuviera toda la información, lo vendería a un Walmart, lo vendería a un Amazon para poder conseguir todas las informaciones. Y estoy seguro que el gobierno actual haría lo mismo, vendería al mejor postor la información de los migrantes, lo cual es una idea terrible. Muy bien. Yo quisiera hacerles una pregunta muy, muy, muy concreta, porque de acuerdo a lo que yo he platicado con algunos de ustedes, en este caso concreto con Marta, pero también con algunos otros dirigentes mexicanos en el extranjero, de que el gobierno de la 4T ha descuidado realmente el contacto, la relación con los paisanos mexicanos en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, no solamente con ustedes. ¿Cómo han visto ustedes este rompimiento, esta separación, todo fincado en la excusa del presidente López Obrador de que se gastó mucho dinero, hubo corrupción y nunca se supo a dónde va a parar? Ah, entonces vamos a quitarlo. Adelante, Francisco Salas. Sí, me permito, porque ya casi tengo que irme a mi clase, pero les rompo el turno a mis compañeros, con todo respeto. Lo que pasa aquí es que simplemente no hemos tenido ni un solo contacto personal con el presidente actual en lo que vaya de cuatro años y medio, creo que eso es una señal terrible. El actual embajador, antes exsecretario de Educación Pública, sabemos por pláticas que hemos tenido con los diputados que nos representan, que no tienen la menor idea de cómo nuestras comunidades trabajan, no se ha acercado a ninguna o solamente a las comunidades que son amigos con ellos, ¿verdad? Tienen sus grupos, sus bloques y son los, por lo cual regular, son los invitados a los consulados para recibir a estas personalidades. Así que acercamientos no ha habido. Teníamos antes un instituto que fue formalizado con Vicente Fox y Felipe Calderón y después empezó a ser destruido por el PRI, que se llamaba Instituto de los Mexicanos en el Exterio. Eso era un vehículo bastante, si no perfecto, era algo muy cercano a lo que requeríamos nuestra comunidad, que estábamos trabajando y lo desaparecen. Entonces yo creo que eso sería la mejor evidencia, en mi opinión, ¿verdad? de cómo está el ánimo de poder establecer una relación respetuosa, de trabajo y productiva con los inmigrantes mexicanos. Y con eso me gustaría cerrar. Quiero escuchar un par de minutos más porque tengo que retirarme, así que les mando un abrazo. Francisco Moreno, ¿querías tú decir algo? Sí, sí, también. Gracias, Tocayo. Y disculpa, yo también tengo acá mi otro... Tengo que ir corriendo y se ponemos una reunión con un concejal muy famoso aquí de Los Ángeles, ahorita a las cuatro, y básicamente decirles que nosotros realmente hemos peleado tanto por nuestros derechos plenos acá en Estados Unidos y no se vale, no se vale que todos los programas, el 3x1 era lo que nos hacía tan fuertes. Cuando se forma el 3x1 hace muchos años, era yo siempre les he dicho, es como era el Alcatelcer que sacaba burbujitas y nuestras organizaciones, federaciones, clubes, todos queríamos hacer proyectos en nuestros ranchos, ahí en nuestros pueblos, nos lo quitan, nos lo fueron quitando poco a poco, el PRI no se escapa, el PAN al final es también muy mal, ya al final con este, con Felipe, después ya el PRI entre Enrique, también nos lo fueron recortando, que porque solamente a las áreas de mayor, no me acuerdo, a Bruna o que... Vulnerabilidad. Vulnerabilidad, exactamente, Martín. Y después ya nos apagaron el foco, llega López Obrador y nos apaga el foco, porque había corrupción, que había esto, que había el otro, y eso nos desinfla a nuestras organizaciones, desinfla a los clubes, desinfla a las familias para seguir invirtiendo en México y más que nada a poder estar juntos, a poder tener esas reuniones que nos hacen políticamente fuertes aquí y allá. Y ese es el problema que tenemos. Y el gobierno nos apoya y no que nos den dinero, sino que nos den programas para nosotros invertir. Dicen los zacatecanos, nosotros no queremos lana, nosotros traemos lana, pero denos la cuesta para ver cómo le hacemos. A los dos, Francisco, les hago una pregunta porque me voy a quedar con Marta, supongo, unos minutos más. A los dos les pregunto, los han desinflado con los programas, pero ustedes como ciudadanos no los han desinflado, han seguido trabajando, ¿verdad? No, para nada. Me adelanto a mi tocadito. No, para nada. Al contrario, creo que el amor por México sigue en nuestras venas. Nunca vamos a dejar de ser mexicanos a pesar de los embates que te dicen. Ustedes ya se fueron, ustedes no tienen opinión, ustedes no pueden comentar. Ustedes no saben lo que está pasando acá, al contrario. Sabemos más de lo que está pasando allá porque lo vemos con diferente perspectiva y con la libertad de expresión que tienen los medios de empresa, tanto allá, la poca que queda, y acá. Así que tenemos que educar mucho a nuestra comunidad, tenemos que comunicarnos con nuestros hermanos mexicanos y yo les mando un abrazo a toda la gente que va a participar el próximo domingo en esta demostración en amor a la democracia. Ojalá que sea muy exitoso y acá desde Chicago también vamos a hacer poquitos por el creo que está haciendo. No vamos a hacer con nuestros hermanos ahí en California, pero la mejor de las suertes. Un abrazo a todos. Gracias, Alas. Francisco Moreno, antes de que te vayas, ¿cuál es tu mensaje? No, pues simplemente darte las gracias Raúl Montero por esta entrevista y a toda la gente que nos esté viendo, que nos va a ver, invitarlos a todas y todos vamos a estar este domingo, si Dios nos da licencia, 26 a las 10 y media de la mañana. El rally lo queremos empezar a las 11 en frente del consulado de México en Los Ángeles, que está ahí la sexta y la Grandview, está muy fácil, googleenlo, consulado de México, ahí los lleva el GPS muy fácilmente. Vengan, traiganse de blanco, si ponen una camisa blanca, cualquier cosita rosita que se pongan encima, pero más que nada traigan mucho corazón para venir a defender nuestra democracia. La democracia no es gratuita, la democracia es cara y la tenemos que venir a gritar y decirle al presidente de la República de México en este momento que nosotros queremos nuestro INE tal, intacto, para que siga siendo el referee y así como él subió, como se le dio la presidencia, que ahora respete para el siguiente. Eso es lo que vamos a decir. Gracias Raúl. Muchas gracias Francisco Moreno, mucho éxito y seguimos en contacto, por supuesto. Muy amable. Marta, hay un tema ahí muy delicado porque creo que no lo hemos, sabido promover, no lo hemos sabido comunicar. La comunidad mexicana en Estados Unidos principalmente es una comunidad muy activa, muy dinámica, muy fuerte desde el punto de vista social, pero también económica. Así es. Económicamente hablando, si mal no me acuerdo, el año pasado ustedes enviaron divisas por más de 52 mil millones de dólares. Así es. O sea, es una actividad que y el presidente López Obrador lo presume, lo presume como si fuera de una decisión política de su gobierno. Es una decisión del trabajo de ustedes que tuvieron que irse del país para poder triunfar, para poder generar, para mantener a sus familias. ¿Tú qué mensaje le darías al presidente y a los mexicanos que estamos aquí sobre este evento? Mira, has tocado un punto. Voy a abordar lo que me preguntas de la cuestión de las remesas. Y efectivamente, para nadie desconocido, como las remesas pasaron de ser en el 2000, en el año 2000, que eran la tercera fuente de divisas para nuestro país, pasaron a ser en los últimos años la primera, la primera fuente de divisas. Como esos cerca de 60 mil millones de dólares que se espera con el que cierre este año, son los que le permiten mantener la economía local. Son los que permiten que el círculo económico, desde las pequeñas comunidades hasta las ciudades, permiten ese consumo, permiten esa cuestión de supervivencia. Supervivencia, ese es el término, Marta. Ese es el término correcto. De supervivencia de las comunidades a donde llegan esas, esa cantidad de remesas. Y que esa supervivencia que mueve economía local en las familias, permite mover también esa economía intermedia de los pequeños productores. Comercios. Del comercio, ¿no? Bueno, hasta de empresas transnacionales, porque yo creo que no hay una comunidad a donde no llegue un camión de una marca gaseosa de gran popularidad, ¿no? Este, y a otras empresas muy grandes. Fíjate, Raúl, yo te quiero comentar que se hizo un estudio, digo, ya sabemos los grandes estudios que hace BBVA Bancomer, ¿no? Con su anuario anual de remesas y migración. Pero fíjate que desde este lado, este, se han hecho algunos estudios en donde el poder adquisitivo de la comunidad mexicana es un poder en donde solo el 18% de la capacidad adquisitiva de nuestra gente es la que se va vía remes a México. ¿Qué quiere decir? Que todavía hay un potencial mucho mayor. Claro. ¿Sí? Y tú sabes que las remesas que envía nuestra gente se envían básicamente para gasto corriente, Raúl, ¿no? Pero cuando yo te estoy diciendo que solo el 18% de esa capacidad económica de nuestra gente es la que se envía para remesas, te estoy diciendo que hay una capacidad de inversión, de microempresarios, de mediano empresarios, de grandes empresarios, que si hubiera una política pública por parte del gobierno de fomento a la inversión productiva de los migrantes, eso haría detonar una economía también muy importante en nuestro país, ¿verdad? ¿Por qué no lo hacemos? Porque no hay una política pública. Claro, claro. Esa inversión productiva de los migrantes. El tema es muy amplio porque inclusive hay personas, hay migrantes mexicanos, que gracias a su esfuerzo y a su trabajo están comercializando y prefieren comercializar con Japón o prefieren comercializar con Europa o prefieren hacer inversiones en otros lados y no hacerlos en México, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay una política pública que favorezca esa inversión. A veces nosotros en círculos de consulta decimos, bueno, parecería que entonces tenemos que empezar a invertir como extranjeros, porque a veces hay una preferencia, ¿no? O hay una, sí hay una política que favorezca la inversión extranjera en el país, pero no hay una política. Sí, sí, entonces hasta en forma de un poquito de decir que qué pena, ¿no? Si yo soy ciudadano binacional, a lo mejor me conviene más invertir en lugar de como mexicano, me conviene invertir como extranjero. Claro. Ese tema de la economía, pero yo quisiera que me permitiera regresar a esta cuestión de lo que va a ocurrir el domingo. Por supuesto, tienes dos minutos para hacer un mensaje llamativo, emotivo, para que la gente participe. Muy bien, pues yo quiero invitar a todos nuestros mexicanos, estemos en cualquier parte del mundo, y en esta red, mira, el próximo domingo vamos a coordinarnos con diferentes grupos de Canadá, con diferentes grupos de Europa, con diferentes grupos que están en Asia, que están y no solamente es Estados Unidos, ¿verdad? No solamente es Estados Unidos, porque donde está cualquier mexicano hay que estar México, y los mexicanos que vienen al exterior, que queremos a nuestro país. Queremos defender a ese instituto que ha demostrado el poder realizar elecciones justas y transparentes. Queremos que ese INE se mantenga. Queremos que nuestro voto siga siendo un voto que sea contado por un árbitro electoral fuerte y autónomo. Así que no es una lucha contra el presidente. Claro. No es una manifestación contra el presidente en este momento. Esta es una manifestación de defensa de nuestros derechos políticos, de defensa de nuestros derechos cívicos, de defensa de nuestros derechos humanos, si queremos ir hasta el fondo. Porque yo, como ser humano, tengo mi derecho de expresar libremente mi voto. Claro. Tengo derecho a que ese voto se cuide. Tengo derecho a que ese voto llegue a contarse como fue mi deseo, mal o bien. Como fue mi... Es tu responsabilidad. Mi responsabilidad. Claro. Entonces, eso es a lo que estamos pidiendo, Raúl. Y ojalá contribuyamos a toda esa red también en México. Que sepan que no solo las organizaciones en México se están reuniendo en diferentes puntos del país. Que también fuera, en el exterior, donde hay mexicanos que queremos a nuestro país. Que queremos nuestra democracia. Que queremos un mejor México para nuestras familias. Que no sean nuestras familias, ahí estaré. Detona, detona es el instrumento que va a transmitir el mensaje tuyo de Francisco Moreno y de Francisco Salas. Te mando un abrazo, todo mi afecto. Y por supuesto, seguimos en contacto porque esto todavía no se acaba. Seguimos en la lucha. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Marta. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!